Acaba de asumir Sergio Massa como nuevo ministro de Economía. Entre las distintas medidas que tomará el Ministerio de acá a los próximos días se encuentran el anuncio de un aumento a jubilados más un bono para reforzar el bolsillo de los jubilados a causa de la inflación. También se refirió a algunos cambios en los planes sociales donde los beneficiarios de los mismos tengan que realizar un trabajo que les mejorará sus ingresos y sus beneficios. Escuchó lo que dijo a continuación. También hoy vamos a anunciar cuatro medidas. La primera es que el día 10 de agosto vamos a anunciar el índice de movilidad jubilatoria pero con un refuerzo que ayude a los jubilados a superar el daño que les produjo la inflación. En segundo lugar vamos a convocar el jueves de la semana que viene de entidades empresarias y de trabajadores a los efectos de asegurar un mecanismo que permita la recuperación de ingresos de los trabajadores del sector privado que en caso de aquellos que ganan entre 50 y 150 mil pesos se ven muy perjudicados y que incluye además como esfuerzo del Estado un reestudio del sistema de asignaciones familiares. En tercer lugar vamos a encarar una política de reordenamiento de los programas sociales poniendo foco en tres ejes. La vuelta al mercado de trabajo, el fortalecimiento del trabajo asociativo y cooperativo y la protección de aquellas situaciones de grupos de vulnerabilidad. El 15 de agosto el Ministerio de Desarrollo Social empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quien no cumpla recibirá la suspensión del plan y en paralelo vamos a cruzar las liquidaciones del programa con la base de datos de ANSES. Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia y el trabajo lo permanente. Buenas tardes, buenas noches ya. Liliana Franco, la pregunta, son 12, ya aviso. Primero, ¿ya tiene el monto determinado, porque los jubilados es muy importante, de cuándo va a ser este bono adicional? El miércoles 10 de agosto a las 16 horas con la titular del ANSES vamos a estar comunicando monto y refuerzo.